Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. La flecha es antilagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Sandoval y esto es Solo Negocios Radio. Estamos transmitiendo a través de 1300 de Plitón Budonada en la región Paso del Norte, al igual que por internet, tanto en el fanpage de Radiorama, que es nuestras noticias Radio Mexicana 1300, como el propio de Solo Negocios. Y bueno, pues el día de hoy, pues como les había comentado en los previos, tenemos una secuencia de entrevistas que acordamos en el seno del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y en particular con los presidentes de los diversos grupos que integran a este organismo en todo el país. Y entonces, bueno, pues habiendo partido de la entrevista que tuve con Ángel García Lascurani hace ya dos semanas, pues ahora tengo esta entrevista con Rafael Abeleira, quien preside el Consejo Directivo Local del Grupo Tamaulipas y quien está en transmisión desde el Estado de la República para con nosotros vía Zoom y vía Facebook para todos ustedes. Gracias. Rafa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomar la entrevista. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar contigo y con tu público. Muchísimas gracias. Y bueno, pues la idea de estas entrevistas es platicar de los grupos, ¿no? En IMEF, pues nos conocemos en los Consejos Directivos Nacionales, ahora con la época pandémica, estas sesiones semanales del Consejo Directivo. Pero al final del día, lo cierto es que muchas veces nos quedamos nada más nosotros con la información que ocurre en esos EDNs y sobre todo en el conocimiento que tenemos uno a uno entre nosotros y lo que pasa en las entidades federativas que ustedes representan o los grupos que ustedes representan. Entonces, bueno, pues mi interés al plantear esto y que lo platicamos ahí en el Consejo de Grupos de IMEF, es conocer tanto al presidente en ejercicio de cada grupo como a su región y la visión que ustedes tienen de su representación en el grupo. Y entonces, en ese sentido, Rafa, me permitiría preguntarte, ¿quién es Rafaela Veleira? ¿A qué se dedica Rafaela Veleira? Bueno, pues, Rafaela Veleira está en el medio financiero. Manejo la dirección regional de Grupo Financiero BPEMSA, de FIMBE y de ABC Leasing. Nos dedicamos básicamente a arrendamiento puro y créditos, este, al consumo y también créditos repaccionarios. Básicamente, en la parte de crédito, para apoyar a las empresas en el crecimiento. Precisamente en eso andamos. Perfecto. Y que es un sector, pues, que por un lado ha venido creciendo mucho en los últimos 20 años, sobre todo en la estructura de sofomes, arrendadoras financieras y demás. Pero también, por otro lado, ha tenido retos importantes ante estos vaivenes monetarios que vivimos, si nos suben la tasa, si el riesgo financiero se eleva, etcétera, etcétera. ¿Cómo sobrevive una empresa financiera en estos entornos volátiles? Muy al estilo mexicano, podríamos decirlo. Bueno, lo más importante en una financiera, en una empresa que se dedique a dar crédito, es llevar una administración muy, pero muy limpia, tener mucho crédito, perdón, mucho cuidado en el crédito. Porque sí, puede ser, pues, bueno, puede ser muy volátil, ¿no? Si no tienes una buena estructura y un buen equipo de trabajo que analice muy bien los créditos y que corra el menor riesgo posible. Porque sí, obviamente estamos regulados y tenemos calificadoras, ¿no? Que nos están observando. Y si tú vas perdiendo tu calificación por tener una cartera vencida alta o por otorgar créditos mal otorgados, pues, obviamente, empiezas a tener problemas con el fondeo, ¿no? Y muchas, muchas financieras ahora con la pandemia, pues, han tenido problemas, ¿no? Por la cuestión de que no tenían muy, muy, este, no eran muy sólidas o su estructura, no tenían gobiernos corporativos. Y eso, pues, poco a poco las ha ido, este, mermando y ahorita están muchas financieras de las pequeñas como nosotros. Están, este, pues, bueno, poco a poco saliendo del mercado. Pero, por otro lado, pues, bueno, este, el crédito, a pesar de la pandemia, pues, digo, hemos seguido colocando, nosotros en el grupo financiero, tuvimos un crecimiento versus el 2020, este 2021. Llevamos más o menos un, un 19% de este incremento. Pero sí, hay que, hay que ser muy, muy cuidadosos en la cuestión de crédito. Claro, de acuerdo. Y luego, cuando, además, en esta época en donde, bueno, puede sí haber necesidades de crédito por parte de las empresas, en el razonamiento del flujo y las condiciones en general de la economía. Pero, por otro lado, también muchas se contienen precisamente ante la incertidumbre de lo que viene y lo que pueda pasar en sus mercados. Digo, digo, nada más aquí en el estado de Chihuahua, regresamos a semáforo amarillo hace unos días y muchas empresas que ya tenían una presunción de que las cosas iban nada más en sentido mejora, pues, ahora vuelven a hacer restricciones en aforos y temas de horarios y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, ante esa incertidumbre, también las empresas pueden decir, no, espérame, no me quiero endeudar ante temores de lo que pueda pasar hacia adelante, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, ahorita hay una contracción, ¿no? Muchas empresas están a la expectativa. Y sí, pues, este asunto del COVID, independientemente de otros asuntos que no dan certeza y seguridad a los empresarios, bueno, ha tenido a muchas empresas en stand-by como que esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Sí, 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 de acuerdo completamente. En la mañana teníamos dentro de IMEF y más para la membresía, pero sí se abrió al público el evento de perspectivas trimestrales. Y también, pues, habían anuncios que ahorita que ahondemos en Tamaulipas y su estructura económica, pues, nos afectan a estos estados norteños como ustedes y nosotros. En función a lo que decía por ahí Federico Rubli, pues, de que esta situación que también se origina por COVID, el impase de semiconductores y algunos otros temas de cadena reproductiva, pues, también puede traer como consecuencia desaceleración en los procesos de nuestras maquiladoras, que son una parte importante de nuestra economía, ¿no? En función a que, pues, si no llegan insumos que producen, aunque haya mucha demanda. Entonces, pues, sí, estamos en épocas de incertidumbre que provocan el cuestionamiento del empresario. Me decido a endeudarme, a aventarme esta inversión, a subsanar esta necesidad de insumos o lo que sea con financiamiento y obviamente tienes un tema relevante al respecto, ¿no? Sí, claro. De hecho, lo hemos visto, no nada más en los vehículos, en automóviles. Ahorita las agencias, muchas agencias tienen desabasto, precisamente porque no hay, no hay, este, autos, ¿no? No han llegado y tiene que ver con el tema de los, este, de los microchips, ¿no? De los semiconductores y no nada más en autos, ¿eh? Pero sí, uno de los sectores más golpeados y que podemos ver, digo, nada más pasa por una agencia y ahora ves dos, tres coches, ¿no? Y hay algunas agencias que no tienen ni un coche, pero sí, este, ha sido por la cadena de logística que se rompió con este, con este virus, con el COVID. Afectó mucho, este, los tiempos de llegada de las materias primas, ¿no? Y también, pues acuérdate que hubo un bloqueo ahí en el canal de Suez, ¿no? Hubo un barco ahí atorado y bueno, muchas, muchas cuestiones en los tiempos que han hecho que todo se mueva y que la, que las empresas estén a veces con desabasto de materia prima y pues no pueden echar a andar la línea de producción y eso obviamente los afecta y afecta a todos. Pero por otro lado, fíjate que es precisamente este, este, eh, movimiento relacionado con el COVID, ¿no? Y este atraso en el suministro de materias primas está haciendo pensar también a los Estados Unidos, ¿no? Qué tan, este, eh, es importante tener cerca a tus proveedores para no parar líneas de producción y eso nos podría ayudar a los países de América, ¿no? Como México y los países de Centroamérica para, este, estar más activos en la parte de proveeduría. Podríamos ganar algunos espacios que hoy no tenemos, ¿no? Claro, claro. Y, y, fíjate, ayer por la mañana hubo un evento aquí de una revista nacional y estaba Eduardo Solís, que fue director de la AMDA e incluso negociador telecano original del 94 y platicaba precisamente de que esta, y él decía, me invento una palabra, desglobalización, que va a empezar a procesarse en razón de guerra comercial de Estados Unidos, China, COVID, problemas de, 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 de transporte, de logística, le da oportunidad a México, sí, sólo sí, hacemos las cosas bien para traer la inversión, ¿no? Ese es un tema, porque sí, como lo comentamos hace un momento, Alex, es importantísimo la, este, la certidumbre, ¿no? De que si se hace un contrato no se va a cambiar mañana y precisamente eso es lo que no está pasando hoy en día en México. Por eso los empresarios están a la expectativa y no están invirtiendo. Ahorita estamos viendo esta reforma, este, o esta nueva ley de, este, eléctrica, según, es increíble lo que, lo que proponen, ¿no? Claro. Aparte está afectando a empresas que tienen inversiones muy fuertes hoy en día en el país y empresas que también estaban a punto de empezar a, a invertir o, este, iban a desarrollar, este, este, proyectos, pues obviamente todo está detenido, ¿no? Claro, claro. Y luego, lo añado, en la mañana, aparte del evento de perspectivas en IMEF, en ANADE, tuvimos en la asociación de abogados de empresa un evento de, se llama seminario de las obligaciones jurídicas de las empresas y en la parte de análisis constitucional y de derechos humanos estaba un abogado, del que se me fue completamente el nombre, pero hacía una mención certera. Decía, si no brindamos confianza a los juzgadores, vamos, a los juzgadores, y en su caso los juzgadores proveen que nos dé certeza a sus determinaciones, o sea, un poder judicial sólido e independiente, nunca vamos a tener la certeza para que las inversiones fluyan, ¿no? Y entonces, pues estamos en este entorno politizado y luego aparte el tema COVID y aparte las mil cosas que puedan estar en contexto de la volatilidad ordinaria en los mercados financieros y pues no ayuda mucho a que logremos atraer esas inversiones potenciales que pueden venir. Es correcto, es correcto. Yo creo que en México tenemos instituciones sólidas, ¿no? Y sí creo que el poder judicial, digo, es sólido. Y a fin de cuentas, como lo dijiste ahorita, ¿no? Hay mucha política, mucha politiquería y mucho ruido, pero a fin de cuentas se han impuesto las instituciones. Espero que sea el caso y que esta reforma, o que, perdón, que esta nueva ley no prospere. Y sí, independientemente de que prospere o no, también las señales. O sea, es importantísimo que los empresarios se sientan cómodos y que sepan que hay certidumbre para invertir. Y creo que este gobierno, desde el principio, cuando hizo la cancelación del aeropuerto y la cervecera allá en Mexicali y también hizo algo en Sinaloa, también canceló un proyecto que había ahí. Bueno, pues todo eso son cambios que no están de acuerdo los empresarios, ¿no? De acuerdo, Rafa. No hay que hacer corte comercial en la estación de radio, pero seguimos al aire en redes sociales. Dame unos segunditos. Vamos a corte. Continuamos aquí al aire en redes sociales en Solo Negocios Radio, platicando con Rafaela Baleira, presidente del Consejo Directivo Local del Grupo Tamaulipas de Nivez. Y bueno, Rafa, pues comentábamos las condiciones en el sector que tú te mueves, que obviamente quedan impactadas por esta confluencia de situaciones, sea políticas públicas o sean el tema de la pandemia, pues que volatilizan el mercado. Y aún así puede salir adelante un proyecto de negocio financiero como el que llevas, ¿no? Pero, pues ahorita citaste un concepto bien interesante, gobierno corporativo. ¿Qué hacen ustedes alrededor de ello y qué piden a las empresas que buscan ser acreditadas o soportadas financieramente por ustedes en tema de gobierno corporativo? Pues mira, nosotros realmente no pedimos que tengas un gobierno corporativo para que ellos te puedan dar crédito, ¿no? Pero sí, obviamente, una empresa como nosotros, o sea, hemos ido poco a poco migrando a un gobierno corporativo, porque es la única manera de crecer, ¿no? De crecer a largo plazo. Entonces, definitivamente, pero sí, o sea, la parte de créditos, no. O sea, vemos desde pymes, desde empresas muy pequeñas hasta empresas muy grandes. O sea, pasamos por todos, por todos los, este, aparte en todos los sectores, ¿no? Y definitivamente, bueno, no les pedimos un gobierno corporativo, pero sí, yo les recomiendo a las empresas y los empresarios que van creciendo, que vayan poco a poco formando un gobierno corporativo para llevar todo muy ordenado, ¿no? Y no tener, este, ningún problema futuro, ¿no? Que te pueda destabilizar, ¿no? Claro, claro, de acuerdo. Sí, sí, sí. Digo, el tema de, yo lo cito de esta forma muchas veces, sobre todo para cuando platico con empresarios que llevan estas microempresas, sobre todo, ¿no? Este, pero en realidad aplica en cualquier, en cualquier escala de inversión. La, la diferencia entre ser formal e informal no es un registro hacendario o un registro de seguridad social. O sea, es una serie de elementos que se van añadiendo constantemente a los retos de la actividad empresarial, hasta, por ejemplo, el tema del gobierno corporativo, el consejero externo, incluso pensar, aunque no ejerzas la cotización en bolsa, ser funcional o, 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 o transparente hacia adentro de tus, de tus socios, como los, como si lo fueras en bolsa. Con el objetivo de tener certeza de la información para la toma de decisiones. Totalmente. Es muy importante la transparencia y los valores, los valores de la empresa. Independientemente del tamaño, ¿eh? Independientemente del tamaño. De acuerdo. De acuerdo. Aquí ya me está escribiendo nuestro apoyo, ¿no? En un minuto entramos al aire en radio. Entonces, bueno, pues acentuando, estás en el sector financiero, están enfatizados a créditos, a empresas, imagino como Sofom, y en su caso, arrendadora financiera para la parte correspondiente, ¿no? Sí, con el par de CELISIN somos una arrendadora independiente y somos, este, nos enfocamos básicamente en arrendamiento puro para equipos, que hoy por hoy también es muy bueno por la cuestión fiscal, ¿no? El arrendamiento puro está creciendo mucho en México. Ya en Europa y Estados Unidos es lo de, digo, se maneja en todo, pero en México poco a poco hemos ido creciendo. Que para explicación simple a la audiencia es te rento tu equipo con el que vas a manufacturar o operar o lo que vayas a hacer, ¿no? Es correcto. Te rento ese equipo, lo estás actualizando periódicamente y pagas una renta mensual por el equipo. Y al final, este, cambias por uno nuevo o te lo puedes quedar, ¿no? O sea, este, pudiéramos ahí negociar un valor residual, pero normalmente es renta y todo eso se va a gasto deducible. Eso es lo interesante para las empresas. Excelente, Rafa. Estamos regresando al aire en la estación de radio y, bueno, pues ahora te quiero preguntar del grupo IMEF Tamaulipas. ¿Cómo entras a IMEF y, pues, este año y el pasado, si no me equivoco, que has liderado a la presencia del grupo? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo está el grupo IMEF Tamaulipas? Pues mira, el grupo IMEF Tamaulipas es un grupo ya muy antiguo. Ya vamos a cumplir el próximo año, cumplimos 50 años como grupo IMEF Tamaulipas. Es un grupo compacto. Somos 22 socios. ¿Cómo entro yo al IMEF? Bueno, precisamente un cliente mío de la financiera me invita. Él es Oscar Islas. Es uno de los expresidentes del IMEF Tamaulipas. Y platicando, me habló del IMEF, me interesó. Y, bueno, pues, aquí estoy. Y definitivamente muy contento. La verdad es que el IMEF te ofrece muchísimo. La IMEF tiene gente que conoce mucho en todos los temas. Tenemos, aparte de todos los grupos, en el IMEF Nacional, tenemos los comités técnicos, donde hay especialistas de cada uno de los segmentos y de las especialidades, que obviamente nos ayudan muchísimo para crecer y para estar bien informados. Tenemos información de primera mano, de expertos. Entonces, eso realmente vale oro. Independientemente de que, bueno, pues, hacemos amistades, ¿no? Tú estás en Juárez, tenemos nuestros eventos de CDN y, bueno, hacemos amigos, que eso también está padrísimo. Hacemos amigos y, bueno, pues, también hacemos networking, ¿no? Entonces, definitivamente, el IMEF y el grupo IMEF Tamaulipas es un grupo sólido, es un grupo que tiene muchos años y, bueno, pues, me tocó ser presidente estos últimos dos años. Termino ahora en diciembre. Ya tenemos listo al próximo presidente que viene de la academia y, bueno, pues, habemos contadores, habemos financieros, habemos ingenieros, empresarios, habemos de todo. No todos somos financieros, ¿no? Claro. Un tema, ahorita que acaba de decir, viene de la academia, el siguiente presidente, también viene de la academia, ¿no? Participa mucho y suma mucho presente con la expertise de su investigación en el contexto, pues, de la empresa. No necesariamente de nuevo finanzas expresamente, sino en el contexto hacia el análisis financiero finalmente, ¿no? Sí. De hecho, él está en la Universidad Diez Tanáhuac, que está aquí en el sur de Tamaulipas y está como responsable de la carrera de finanzas, precisamente, ¿no? Y tiene con nosotros ya, pues, muchos años. Es Héctor Alejandro García, Héctor Hugo Alejandro García. Y, pues, bueno, claro que es importante tener a miembros de la academia. De hecho, en el IMEF hay muchas personas que vienen de universidades, ¿no? Tenemos al presidente de Puebla, a la presidenta de Querétaro, entre otros. De acuerdo. Y otra de las peculiaridades que ha ido pasando en los últimos años es esta convergencia de representación de ciudades a representaciones de estados, ¿no? Y a ustedes les pasó, porque si no me equivoco, el grupo era propiamente el grupo Tampico, ¿no? Sí. Aquí pasa algo. Primero, estamos en una zona conurbada. Aquí está Tampico, Madero y Altamira. Y cruzas una calle, estás en Madero, cruzas otra y estás en Altamira, y cruzas otra y estás en Tampico. Entonces, el llamarlo grupo Tampico era como que muy reducido. Entonces, precisamente Oscar, Oscar Islas, propuso en su momento llamarlo grupo Tamaulipas. Y bueno, a partir de hace dos años, hace cuatro años, el grupo Tamaulipas. Correcto. Y luego, también esto los lleva al compromiso de buscar, digo, no sé si ya lo hayan hecho, pero eventualmente al hacer esa convergencia de representación estatal, pues buscar socios, por ejemplo, en Matamoros, en Laredo y empezar a considerar porque ahorita antes de empezar el programa me decía, encuentro muchas cosas similares que pasan entre nosotros y Chihuahua o en particular Juárez. Sin embargo, ustedes tienen el mar y tienen el sector petrolero, cosas que no tenemos aquí. Entonces, tiene una diversidad más amplia en las actividades económicas, si bien fuerte en manufactura y en exportación, teniendo el corredor central NAFTA, pero lo cierto es que con esas otras actividades, pues son un estado que tiene más diversidad, ¿no? En su actividad económica. Sí, de hecho, Tamaulipas es un estado con una gran diversidad, es un estado que tiene, tiene, tiene mares, tiene mucha frontera también, tiene los principales cruces, ¿no? Tiene nada más Nuevo Laredo que es el puerto más importante de, es más, es el puerto más importante entre Estados Unidos y México, el más importante de América como puerto en nivel de cruces, ¿no? Tenemos también la parte de, este, de petróleo, la petroquímica, aquí en Altamira está el corredor industrial de Altamira que tiene muchas empresas importantes que están enfocadas en la petroquímica secundaria, ¿no? Y tenemos dos puertos aquí también, tenemos el puerto de Tampico que ya tiene poco movimiento y el puerto de Altamira que es un puerto industrial, uno de los más importantes del Golfo, bueno, el más importante del Golfo como puerto industrial, ¿no? Y estamos, este, apoyamos todo el, todo el comercio de Nuevo León, Bajío, este, y parte de, este, Estado de México y México, o sea, es, está en un punto estratégico, de hecho, el puerto de Altamira es un puerto no es un puerto natural, es un puerto que se construyó, es proceso en ese punto por su cercanía con Texas, su cercanía con el Bajío, Monterrey y la Ciudad de México. Y, y bueno, tenemos también ganadería, tenemos agricultura, tenemos pesca, es un Estado verdaderamente rico y con una gran diversidad. Claro, las maquiladoras también, pues tenemos todo Reynosa, tenemos Matamoros, tenemos este, Nuevo Laredo, algo que ustedes conocen muy bien allá en Juárez, ¿no? Las maquiladoras. Entonces, sí, y tenemos mucho, mucho negocio con Texas, Tamaulipas y Texas tienen, tienen mucha, 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 mucho comercio entre, entre los dos estados. Sí, completamente de acuerdo, leía aquí en una de las filminas base de información de la zona, o sea, Altamira y Tampico son puertos que mueven el 30% del comercio internacional de todo el país, o sea, no es una cosa regional, es un puerto fundamental para la nación, ¿no? Y si, de nuevo citando a perspectivas económicas en la mañana y los últimos pronósticos económicos que se han publicado por IMEF, una parte que va a salvar el crecimiento de este año de alrededor del 6% es las exportaciones, pues quiere decir que salen por ese tipo de puertos como Laredo y como Altamira. Es correcto, ¿no? Y aparte son, son este, son puntos medulares para la economía del país, digo, los puertos son importantísimos, importantísimos. Entra muchísima mercancía y sale mucha mercancía por los puertos. De acuerdo. Y en el contexto, digo, algo que pasa en Juárez y quizá es de las grandes deficiencias en términos del sector maquilador, pues el hecho de no haber accedido todavía a México después de casi 60 años con maquilas a ser un suministrador de lo que le llama el insumo directo de la industria maquiladora. Pero en lo que son pedazos manzanas sí somos muy buenos en el suministro de servicios que va en el contexto de las necesidades de estas empresas maquiladoras. Y en ese sentido, pues ahí hay mucho espacio para operaciones como la tuya, el área financiera o de otro tipo de servicios como los que aquí en Ciudad Juárez ocurren mucho para alrededor de la maquila, ¿no? O sea, finalmente hay mucha derrama económica con todas estas actividades, ¿no? Sí, es correcto. Digo, las maquiladoras tienen alrededor a muchas empresas que les dan servicios, ¿no? Entonces, sí, siempre en donde están las maquiladoras hay mucho movimiento. De hecho, Reynosa es muy, muy fuerte por las maquiladoras. Este, tiene muchísima gente y tiene una economía bastante, bastante fuerte. Este, sí, digo, la maquila ayuda muchísimo. Y por otro lado, bueno, pues también, de hecho, ahorita con el, con el, con la economía de Estados Unidos que ha crecido impresionantemente, yo digo que es como un ferrocarril, ¿no? Va a todo lo que da. Eso nos ha ayudado de este lado a, a, a llegar a este seis punto y pico por ciento este, de crecimiento, ¿no? Que esperamos para este año. Claro, sí, 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 o sea, vamos, ha sido nuestro motor el sector exportación, énfasis marcado lo que tenemos en relación con el tratado comercial con, con los Estados Unidos, ¿no? Sí, ahora imagínate, imagínate si con este problema que hubo con la parte de suministros eh, eh, de Asia y demás, Estados Unidos empieza a poner de este lado o empieza a, a este, a comprar, imagínate el desarrollo que tendríamos en México si podemos lograr este, seguir creciendo en la cadena, en la cadena de suministros de los, de Estados Unidos, ¿no? digo, crecimiento tendríamos de este lado, ¿no? Sí, esta recurrente oportunidad y que se logra en ciertos niveles, pero finalmente no, no vamos en el avance de lograr esa parte que te decía de sumos directos que es la que mayor riqueza genera eventualmente, ¿no? Claro, claro, y no, y no, claro que se logra, ¿eh? De hecho, la relación comercial también con Estados Unidos es importantísima para los dos países. Claro, de acuerdo. vamos a hacer corte, bueno, aquí ya me lo debe estar indicando Arturo en segundos, pero en radio y nos quedamos aquí en redes sociales y acentuamos algunos de los puntos. Déjame checo rapidísimo porque con eso de que no estamos en la estación de radio, pues toda la comunicación es vía mensajería, ¿no? Sí, ya estamos en corte, vamos a corte aquí en radio y seguimos aquí en redes sociales, un segundo. Bien, y bueno, pues ante ese contexto y conferencia que se enfrenta un grupo como el liderado por TN y MEF, pues también es la oportunidad de conocer y de llegar en otras ciudades a la representación y a conseguir más socios y demás. ¿Han tenido oportunidad de ver esto en Matamoros, en Reynosa, en Laredo? Fíjate que no, pero ahorita estamos precisamente, estamos por arrancar el tema del indicador y MEF regional y yo creo que es un buen momento para empezar a ver y empezar a buscar y desarrollar grupos en las principales ciudades, ¿no? Como por ejemplo Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Victoria, entonces yo creo que es un buen momento para empezar a crear estos grupos y también ahora con la pandemia, pues bueno, muchos de los eventos los hacemos a través de esta plataforma, ¿no? Que son las plataformas virtuales, entonces eso nos ayudaría también a iniciar grupos en otras entidades del Estado. De acuerdo, Ahorita ahondamos regresando al aire del indicador porque si es algo que bueno, yo he tratado de difundir acá en Juárez, pero me gustaría ver la visión que ustedes le dan al tema ya que yo creo que es estratégico para medir nuestras regiones y precisamente ahorita que nos presentas la información de Tamaulipas, cómo se encuentran, pues este tipo de indicadores nos va a ayudar mucho para ver la tendencia de su movilidad, ¿no? Pero dame segundo para que hablemos de ese tema más enfáticamente. En la parte propia de la membresía, ahorita también hablabas de la diversidad que constituye a IMEF en términos de los socios, ¿no? No son financieros expresamente contador o licenciado en finanzas, sino tienes una gran cantidad de gente preparada en diferentes materias y que confluyen alrededor del mundo financiero y en ese sentido, ¿cómo está IMEF Tamaulipas? O sea, hoy por hoy los socios que pertenecen son más sesgados a sí ser profesionales de las finanzas específicamente o con carrera financiera o hay esa mezcla que a nivel nacional permea en todo el organismo, ¿no? No, tenemos una mezcla, o sea, eso es lo interesante y lo rico en los grupos, ¿no? Que hay diversidad, ¿no? Tenemos fiscalistas muy buenos, tenemos contadores, tenemos directores de finanzas de empresas diferentes, por ejemplo, tenemos empresas del puerto de Altamira, ¿no? Terminales marítimas, tenemos grupo, grupo Tampico que tiene una gran diversidad de negocios, pero realmente hay ingenieros, ¿no? Tenemos también, como te comentaba, gente que viene de la academia, De las universidades. Eso es lo interesante de los grupos y del IMEF, ¿no? Que somos, hay mucha diversidad y la diversidad, digo, ayuda muchísimo a los grupos. Por supuesto, por supuesto, sí, completamente de acuerdo. Y, pues, da ese soporte, digo, como decías, para estrechar los lazos de amistad, pero también el networking, porque finalmente también hay ese cruce de operaciones que se pueden dar, ¿no? Entre la gente que terminas conociendo y que te brinda la confianza de que se está capacitando, porque, bueno, al final del día el organismo para eso nace, para capacitarnos, ¿no? En el sector financiero y todas las áreas coyunturales hacia ello, ¿no? Sí, es correcto. O sea, este, claro que hacemos networking y aparte, como estamos, como bien lo dices, estamos capacitándonos y estamos siempre viendo nuestro crecimiento personal, ¿no? Y del grupo. Entonces, pues obviamente hay una relación muy padre, ¿no? De amistad, ¿no? De camaradería y eso te ayuda mucho a que fluyan los negocios, ¿no? Con mucha seriedad, obviamente, ¿no? Pero sí, claro, este, sí se da el networking y en un, en un, aparte, se crean lazos de mucha confianza y eso, eso tiene mucho valor, mucho, mucho valor. Por supuesto. Ahí estamos regresando al aire en radio y, bueno, se hemos platicado con Rafael Aveleira, presidente del Consejo Directivo Local del Grupo IMEF Tamaulipas y, bueno, pues ahorita en el corte platicábamos, empezamos con, con los planteamientos base de lo que es el indicador IMEF y ahora que empezamos este proceso del indicador IMEF regional. Entonces, bueno, pues me gustaría preguntarte para, para ustedes qué ha representado este indicador hacia atrás y ahora este reto hacia adelante de regionalizarlo, ¿no? Bueno, bueno, pues el indicador IMEF este, tiene muchos años y ha sido, pues uno de los, un, un indicador muy, muy asertivo, ¿no? Y ahora vamos a hacer esta, esta prueba piloto, son 12, 12 estados o 14 estados, entre ellos Tamaulipas, en donde vamos a poder empezar a medir por municipio. Entonces, esto es increíble porque no vamos a ver nada más el panorama nacional como lo vemos hoy, sino que vamos a ver el panorama nacional y vamos a poder ver por estado y por municipio. Y eso para los empresarios es muy importante porque cuando uno va, va a invertir en una región, pues obviamente quiere ver cómo está, ¿no? Y cómo están sus indicadores económicos. Y eso es un, es un termómetro interesante, es una muy buena brújula, ¿no? Para, para invertir en ciertos, en ciertos, en ciertas regiones. Entonces, yo creo que le va a ayudar mucho, este, le va a ayudar mucho a los empresarios y a las, y a las regiones también, porque pues cuando llegan empresarios, se empieza a ver de rama más trabajo, ¿no? Y esto definitivamente va a ser algo bueno para todos. El indicador IMEF regional. Por supuesto. De acuerdo. Y bueno, pues la meta es que juntemos, no me acuerdo, creo que eran 150 hacia 200 empresas de manera recurrente y dos a uno no manufactura y luego el otro pues manufactura. ¿Cómo ven ustedes esas posibilidades? Digo, obviamente, yo creo que las empresas hay en suficiencia, ¿no? Yo creo que sí, este, digo, estoy seguro que se va a lograr, ¿no? Lo importante es, o sea, que las empresas entiendan, ¿no? La dinámica y obviamente mientras más empresas se sumen a esta tarea y a esta misión, más información tendremos y más certera. Realmente son cinco preguntas muy sencillas este y seguramente vamos a tener más de 150 empresas. Aparte, tenemos un convenio con este Coparmex que también nos está apoyando y aparte con otras cámaras también lo estamos viendo, ¿no? Porque hay regiones donde la Coparmex no es tan fuerte como otra cámara, pero bueno, estamos aquí en el estado precisamente viendo a los diferentes actores y nos estamos sentando con ellos y todos lo están recibiendo con mucho agrado y están muy entusiasmados. entonces yo creo que vamos a lograr tener más de 150 empresas dándonos información periódica para poder llevar este indicador IMEF regional de Tamaulipas a un a un muy buen nivel. De acuerdo, de acuerdo. Migratoriamente a tu conocimiento, digo, sin entrar en detalles demográficos extremos, pero ¿cómo se compone Tamaulipas? Porque finalmente, por ejemplo, digo, a mi conocimiento Chihuahua, pues ha sido un estado muy homogéneo durante muchas décadas y de repente en los 80, sobre todo después del temprano del 85, llegamos mucha gente del sur y luego ya con la maquila y más que la maquila el Tratado Libre de Comercio en los 90 a Juárez pues le doblamos la población. Juárez tendría 600 mil habitantes en 1990 y para el año 2000 éramos un millón 300 mil más o menos. Entonces, ¿cómo han sido los procesos migratorios de Tamaulipas en tu conocimiento? Pues mira, en Tamaulipas tiene mucha relación con el sur de Estados Unidos, mucha relación con Texas, entonces muchas personas, muchos tamaulipecos tienen negocios o mucha gente pasa de aquel lado a trabajar, ¿no? Y por otro lado también tuvimos una época muy, pero muy mala en cuanto a seguridad. Ustedes recordarán, de hecho Tampico tiene, se quedó con esa fama. Hoy quiero decirte y comentarle a todo tu público que Tamaulipas, en especial el sur de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira están en primer lugar de percepción de seguridad según el Inegi, son datos del Inegi, después está Mérida y después está Saltillo, pero esto obviamente cuando estuvimos en aquella muy mala época, pues mucha gente se fue, mucha gente se fue del Estado, muchas familias de empresarios salieron a otros estados, muchos se fueron a Houston, a McAllen, a Brownsville, a San Antonio, otros se fueron a Mérida, se fueron a México, hubo una migración muy fuerte por inseguridad, pero bueno, gracias a Dios y tomando el ejemplo de las mesas de seguridad de Ciudad Juárez, que fueron el ejemplo para Tamaulipas, hoy tenemos una mesa de seguridad en el sur de Tamaulipas que es ejemplo nacional y sí, gracias a Dios ha regresado muchos de los empresarios y eso obviamente ayuda a la zona, pero sí, siempre ha habido migración, desgraciadamente una fue por cuestiones forzadas, por la parte de seguridad, pero otras son por la relación que hay con Texas, hay mucho movimiento entre los dos estados. Fíjate que el tema de seguridad siempre es sensible, pero yo recuerdo mucho la época de esta cruenta inseguridad que se vivía aquí en el 2008 al 2011 y continuamente incluso hasta en medio se llegaba a hablar del planteamiento de que en qué momento básicamente se va a isolver la ciudad por tanta inseguridad. También la misma idea se llegaba a citar con nuestra muy mala imagen de Juárez sobre el tema de las muertas de Juárez y sobre el ánimo o desánimo de inversión eventualmente. Sin embargo, la economía se sobrepone ante ese tipo de temas o al menos ese es mi entender, no tanto una conclusión sesuda, sino lo que veo y en ese sentido ahorita hace unos minutos y unos segmentos atrás platicamos de lo bollante y diversificado que está la economía de Tamaulipas y después de haber pasado esos malos momentos de inseguridad, claro, hay que resolverlos y regresar la certidumbre al empresario de que puedes seguir a invertir y no te van a secuestrar o matar o lo que sea, pero el punto es tampoco es el fin del mundo la inseguridad, o sea, sí hay manera de resolverlo y de nueva cuenta con este modelo de mesas de seguridad logran esos avances y regresar esa certidumbre para la inversión, ¿no? Sí, pero definitivamente, definitivamente si la inseguridad y los gobiernos no se ponen a trabajar para eliminarla, no hay manera de que la economía prospere, no hay manera, aquí lo vivimos, de verdad, este, no podías viajar a Ciudad Victoria o no podías ir a la frontera en coche porque pues era muy probable que te bajaran o que te quitaran el coche o que te secuestraran y los cobros de piso y las amenazas y eso pues obviamente hacen que los lugares se vayan hacia abajo, ¿no? Se vayan hacia abajo y la economía no florece pero ni de casualidad. Es muy importante que los gobiernos piensen y le inviertan también en la seguridad, en unas policías que estén bien capacitadas, ¿no? Este, que tengan los exámenes de confianza y aquí, pues bueno, lo que pasó en el Estado en general es que llegó un gobierno, este, el de cabeza de vaca ya hace algunos años, el próximo año ya es el último, pero bueno, ese gobierno cambió mucho las reglas del juego, le invirtieron muchísimo en la cuestión de seguridad, trabajaron mucho en ello y definitivamente eso nos ha llevado a tener otra vez un Estado creciendo económicamente, pero si no hubiera sido así, el Estado seguiría parado. Entonces, sí es muy importante, es uno de los factores más importantes desde mi punto de vista que si no hay seguridad y no hay certidumbre jurídica, obviamente los empresarios no invierten, ¿no? De acuerdo, el capital se mueve, la infraestructura básica se mueve nada más. Física, pero sea de infraestructura sólida que permita esa certidumbre para entrarle a la inversión, ¿no? Correcto. De acuerdo. Bien, y este, bueno, también una de las cosas que pasan y no es tanto tema de seguridad, pero vinculado a la ubicación geográfica de un Estado con tanto comercio como lo es un Estado que tiene puertos y que tiene, bueno, puertos marítimos y puertos terrestres hacia un país tan consumidor como Estados Unidos y con un telecán y tienes ese, como te digo, el corredor nafta, pues traiga consigo algunos de estos problemas que requieren inversión en seguridad o inversión en asimilar la migración, etcétera. También ustedes han tenido impacto con la migración de centroamericanos y otros países que mueven gente por sus condiciones económicas o de seguridad terribles, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. No, claro, la ubicación del Estado es una muy buena ubicación. Tenemos, pues nada más tenemos la columna vertebral del TLC que es la entrada por Nuevo Laredo, tenemos varios cruces ferroviarios también muy importantes y tenemos el mayor número de puentes para el cruce de mercancías y de personas de todos los estados, ¿no? Y aparte tenemos a Texas y toda la parte petroquímica que llega en barco, ¿no? No, sí, la verdad es que sí estamos en una súper ubicación y sí, también nos ha afectado, Alejandro, el tema de la migración, los migrantes que vienen de Centro Médica, que vienen de Haití, hace no muchos días por aquí vimos pasar a muchos haitianos que venían en caminatas y que venían en caravanas hacia el norte, ¿no? Y bueno, pues ya vieron las noticias, pero sí, claro, las ciudades fronterizas se ven afectadas porque llegan grupos de migrantes y bueno, pues a esas personas hay que darles servicios, ¿no? Entonces, eso obviamente es un costo y un tema humanitario. De acuerdo. Rafa, tengo que hacer el último corte comercial, regresamos en segundos a radio. Perfecto. Bien, ahí estamos en corte comercial y sí, obviamente tiene un impacto, ¿no? Una llegada de grupos poblacionales así como la parte migratoria, sobre todo cuando la expectativa de esa gente no es quedarse en la región, sino realmente entrar a Estados Unidos. Pero yo sí he visto en Juárez y desde que empezó a haber estos flujos, llegamos a comentarlo en radio, bueno, en lo de mientras, asimílenlos, porque de repente en sobre todo zonas maquiladoras hemos tenido la situación y dudo que sea diferente allá con ustedes. que hay una dotación de tal nivel y una falta de mano de obra de tal nivel cuando la expansión económica es tan sólida en ciertas épocas para la maquila, pues que dices, oye, si viene gente de fuera, aunque sea temporalmente, contrátala, ¿no? que se asimile a la mecánica productiva local. Bueno, yo localmente hoy en día he visto ya varios migrantes venezolanos, haitianos, cubanos, que en algunos momentos que se han quedado aquí fijos, o bueno, si quieres temporal, pero que se han quedado aquí en la ciudad, se han incrustado al proceso de la ciudad y participan y son productivos. Entonces, que al final del día sí nos costó asimilarlos de inicio y demás, pero da un espacio de oportunidad, sobre todo cuando tienes esos ciclos económicos de expansión, ¿no? Correcto. Qué interesante, qué interesante eso, fíjate que yo no lo tenía en el radar, pero claro, debe de suceder, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que también ellos de alguna manera se vayan incorporando a nuestras sociedades, porque volvemos a lo que comentábamos, ¿no? En el tema del IMEF, qué importante es la diversidad, ¿no? Pero sí, definitivamente hay mucho que hacer en América Latina, caray. Claro, claro. Sí, y te digo, y más en estas zonas maquiladoras, o sea, yo no veo con la maquiladora, necesitamos gente, me acuerdo, 2016, 17, 18, necesitamos gente y no había empleados, incluso empezó a haber una competencia salarial entre el sector comercial y el sector industrial, porque subían sueldo y subían sueldo y subían sueldo y subían sueldo, ¿no? En función de no encontrar personal, entonces, pues siempre esos flujos migratorios terminan brindando apoyo y si, por ejemplo, de nuevo, hacemos bien las cosas y volvemos a ser atractivos para jalar las cadenas de suministro que pudieran llegar de oriente, pues vamos a necesitar personas, porque de repente nuestras ciudades ya están topadas y limitadas. Claro, claro. No, sí, la verdad es que es algo muy interesante, muy interesante. Y claro, siempre la economía requiere, requiere de manos de obra, y se abren nuevas plazas de trabajo. Y qué bueno que también lo que pasó con ustedes, eso que comentas, de que esa competencia va subiendo los sueldos, porque también eso es bien importante, caray. Yo siempre he pensado que qué importante es que la gente gane más, porque aparte es una manera de echar a andar la rueda económica en la economía interna, ¿no? Ayer, en este evento de expansión, platicaba Enrique de la Madrid, que platicó sobre temas de ciudades como de siglo XXI, y uno de los temas que señaló es, ya no hay marcha atrás de estar en posiciones anuales de aumentos importantes salariales. O sea, presionamos tanto no subir salarios durante tantos años, que ahorita ya no hay marcha atrás de cada año estar dando aumentos relevantes, que de lo contrario pues no va a haber ese, como dices, echar a andar la rueda, ¿no? Que sea más funcional la economía. Es correcto, es correcto. Digo, la economía externa, todo lo que son exportaciones, todo eso va a todo lo que da, y la interna siempre va atrás, siempre va atrás, y es por eso, ¿no? Porque realmente muchos de los sueldos que perciben muchos mexicanos son muy bajos, ¿no? Y eso no ayuda. Claro que si perciben más, pues va a haber más gasto y se mueve, pues luego, nada más veamos a los americanos, ¿no? Esos son los reyes y los maestros de mover la economía, y lo vemos, ve, ahorita, allá tienen un problema grandísimo de mano de obra, no hay mano de obra, ¿no? Claro. También tiene un problema muy fuerte, porque de repente la economía arrancó a todo lo que da, ¿no? Estoy regresando al aire, Rafa, y para contextualizar lo que decías, señalabas, en Estados Unidos tienen un problema muy fuerte de mano de obra, ¿no? Y en su caso, eso también trae oportunidades consigo en función de decir, bueno, pues si no se puede cruzar la gente por los temas de legislación migratoria, pues entonces traigamos a las empresas de este lado o a las actividades productivas en el aprovechamiento de esas cadenas productivas que señalabas al principio del programa, ¿no? Sí, yo creo que eso definitivamente va a pasar, ¿eh? Porque sí, parar una planta tiene un costo altísimo y aparte, pues bueno, están vendiendo menos, ¿no? Por todo este paro que hubo en la parte de... te comentaba, ¿no? Nosotros en la arrendadora y en la financiera damos muchos créditos para autos, ¿no? Y ahorita, pues bueno, tenemos el problema de que está autorizada la línea pero no hay autos, ¿no? Y tal vez llegue dentro de dos meses, ¿no? Entonces es todo un tema, ¿no? Ahora, imagínate parar una planta de producción porque no hay la materia prima, eso es carísimo. Entonces, definitivamente, aunque sea un poco más caro hacerlo de este lado en vez de en Oriente, pues yo creo que para allá vamos, ¿eh? Pero bueno, volvemos al tema. Tiene que haber una certidumbre y el gobierno tiene que entender eso y dejar las reglas muy claras del juego, ¿no? Que no se muevan. Una cualidad de IMEF, Rafa, es que ha enfrentado crisis, que ha tocado. La nacionalización de la banca, este, depreciaciones, inflaciones altísimas en los ochentas, la crisis esa del tequila del noventa y cinco, la del dos mil nueve, etcétera. ¿Qué retos tú ves para IMEF y particularmente para Tamaulipas y tu sucesor el próximo año? Mira, yo los retos que veo, esta presidencia de Ángel García de Azcurain se me ha hecho muy buena, me ha gustado mucho cómo de una manera muy profesional como es el IMEF, ¿no? Ha dejado los puntos muy claros, ¿no? Frente al gobierno, siempre proponiendo, siempre dando alternativas, porque es muy fácil, mucha gente critica, pero no da, ¿no? El IMEF lo hace, o sea, el IMEF no critica, simple y sencillamente pone el dedo en la CIE y propone, y eso es importante, muy importante. Creo que tenemos como miembros del IMEF esta responsabilidad, ¿no? Todos somos ejecutivos, no buscamos nada más más que el bien común y el bien del país, ¿no? Entonces, definitivamente los retos son seguir levantando la voz, ¿no? Seguir proponiendo y bueno, pues, tarde que temprano nos van a escuchar y bueno, los cambios se van a ir dando, ¿no? Entonces, digo, el reto es... En el caso Tamaulipas y su vinculación con esos dos organismos, citabas, tenemos el convenio con Coparmex, acaba de firmar el del CCE Nacional, tú, yo sé que te has acercado al organismo de los empresarios allá, etcétera, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cómo van con eso? Bien, de hecho, estamos por hacer un evento para reunir a todos, ¿no? Y darles el anuncio del indicador IMEF regional y bueno, pues empezar a trabajar de la mano para que las empresas, los empresarios, desde los pequeñitos hasta los grandes, empiecen a formar parte del indicador porque a fin de cuentas el indicador no es del IMEF, el indicador es de todos, ¿no? de todas las empresas y todas las empresas que entran, entran a darnos información. Entonces, mientras más información tengamos, mientras más empresas se sumen, vamos a tener una mejor información, ¿no? Sobre la economía en la región. Excelente, excelente. Y tú sí ves compromiso en el sector empresarial, es una de las cosas que luego también se plantea mucho, Faltan liderazgos y pues digo, sea de un organismo o de otro, ya sea profesional tipo contadores o abogados, etcétera, o empresarial como Coparmex, Canacintra, Canaco, entre otros. ¿Tú ves ese compromiso en Tamaulipas? Fíjate que sí. Bueno, te puedo hablar del sur de Tamaulipas, ¿no? Aquí tenemos a CIES, que definitivamente es un es un grupo de empresarios que siempre han estado pensando y trabajando por el bien común de la región y sí levantan la voz, están súper comprometidos y no se quedan nada más en la crítica, ellos entran y accionan, ¿no? Esto de los medios de seguridad y toda la inversión que se hizo, muchos empresarios donaron patrullas, ¿no? Y siempre, siempre, siempre están trabajando en pro del del bienestar de los tamaulipecos y definitivamente sí veo un compromiso, un compromiso. Ahora, sí hay muchos empresarios que no, que no, pues como que sí son medio apáticos, ¿no? Pero yo creo que poco a poco los vamos a ir contagiando a esos empresarios que yo creo que son los menos, ¿no? para que participen más, ¿no? Que es algo que hay que hacer en la sociedad civil, tenemos que participar más, no puedo esperar a que los demás lo hagan, tenemos que empezar desde nuestra casa, desde nuestros negocios, ¿no? Y participar, participar. Claro, y capacitarnos, ¿no? Aprender, este, desde el año pasado hubo un avasallamiento de cursos y pláticas disponibles en línea por todo el país, pero, pues una vez atemperando las olas, pues es importante detectar dónde es correcto, creo que el IMEF tiene muy buena oferta en función de promover precisamente el mayor conocimiento para la mejor toma de decisiones, ¿no? Sí, totalmente, este, el IMEF tiene mucha información, tiene muchos cursos, tiene muchas, este, pláticas y obviamente es una muy buena opción, es una muy, muy buena opción para crecer y para aprender. Y aparte, para ser amigos, para ser amigos, definitivamente, eso es algo increíble. Por supuesto. Rafa, nos quedarán un par de minutos, todavía no me señalan bien tiempos, pero, bueno, pues te pediría algunos puntos conclusivos que quisieras dejarnos. Pues bueno, el punto más importante yo creo que es transmitir y manejar que el gobierno tenga y nos dé certidumbre a los empresarios, ¿no? Para que haya un crecimiento. México tiene un potencial bárbaro, o sea, podríamos hacer grandes, grandes cosas. Definitivamente, necesitamos nada más eso, ¿no? Certidumbre y políticas muy claras, muy claras en pro del país y en pro de los empresarios, o sea, que generen, generen fuentes de trabajo y como ciudadanos, pues ser más participativos, ¿no? Menos apáticos, más participativos y estar, estar siempre en movimiento y buscar siempre el bien común, bien común, o sea, que todos estemos bien, o sea, no nada más mi bien personal, el bien común. Y pues muchas gracias, Alejandro, gracias por la invitación, gracias por este espacio, encantado, y qué buen ejercicio estás iniciando. Y bueno, pues fui el primero, pero bueno, ya vendrán los próximos presidentes y los diferentes grupos, y bueno, pues fue un honor para mí estar contigo y pues muchas gracias. Ya está agendado este viernes, vamos con un espinosa de Grupo Baja California Sur, vamos a platicar pues de esa parte que es mucho más turístico, realmente su economía y conocer también lo que corresponde allá y la próxima semana estamos con Eduardo Sau de Puebla, también para hablar de una región cercana a ustedes relativamente, pues están cerca del Bajío y cerca de esa zona relativamente, digo, a nosotros en Juárez todo lo que pasa al resto del país nos parece que está cercano entre ustedes porque nosotros estamos lejísimos de todo. Están hasta allá. Pero bueno, Rafael Aveleira, muchísimas gracias, un saludo fuerte a todos, un abrazo fuerte y saludo a los miembros de IMEF en el Grupo Tamaulipas y un agradecimiento por tu gestión al frente de este organismo en estos dos años, hasta diciembre terminas, así que todavía no acabas, pero pues ya en enero esperaremos al nuevo presidente. Muchísimas gracias Alejandro y gracias a tu público, que estén bien. Muchas gracias, nosotros vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde hora de Juárez con el equipo de UTECH para hablar de temas de innovación y tecnología. Un agradecimiento a Arturo en cabina y bueno, pues nos vamos. Gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. de Radio Mexicana 1300. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonego. negocios.mx Página de Internet. www.so.mx solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal. No es nada personal.